para todos bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo vídeo del bullet journal hoy vamos a preparar el mes de noviembre y vais a ver que uno no me decidía por ningún tema en concreto así que he mezclado diferentes temáticas normalmente cada año hago el bullet journal de noviembre sobre el nano raimo pero este año he querido cambiar y he hecho un mix extraño tenemos una noche estrellada cositas de otoño tenemos grace tenemos de cookies pero bueno los temas que más se mantienen son estos dos de aquí abajo así que no me rollo más y vamos a empezar y 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 ¡Gracias! 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 Tengo que deciros que es uno de mis meses favoritos. Al final he hecho un mix max de temas y estoy enamorada sobre todo de la portada con las cuatro diferentes temáticas. Me ha gustado mucho este tema, me ha gustado mucho hacerlo este mes. Este es el mes a vista que ha quedado así con las hojitas aquí abajo, una taza de café porque el café no puede faltar y menos ahora que llega el fresquito y un ordenador por el tema del nanoraymo y la Grace 2 que sabéis que es el proyecto en el que estoy trabajando ahora. Tenemos una quad, que obviamente las quads tampoco faltan con Chris. ¿Qué más? Organización mensual con el tema de los arbolitos así noche estrellada y la página de Happy Thoughts en negro. Esto es una hoja de papel de una libreta que tengo de color negro que la he recortado y la he pegado aquí. Nada, básicamente escribo aquí las cositas guays que me pasan cada mes. ¡Vela! Y nada, la gran diferencia ahora es que no pongo fechas en los Happy Thoughts, sino que simplemente comparto las diferentes cositas que no me obligo a poner una cosa buena de cada día, sino las más guays y a lo mejor hago como un texto un poco más largo. ¡Pro! Lo siguiente que tenemos son los favoritos de noviembre y las memorias, que esto sabéis que luego os hago en los vídeos. Los favoritos lo he hecho con el tema de las hojitas, que no sé, es muy cute, me encantan. Las billotitas también. Y luego los arbolitos, que me ha encantado el resultado con el boli este blanco encima de... Nada, es que he usado esto, he usado un rotulador negro de estabilo. Y luego le hago como un poco como si tuviera la nieve en las ramas, que los podría haber hecho verdes, pero me apetecía el contraste este de blanco y negro. Y me ha gustado mucho, la verdad es que me ha gustado mucho como ha quedado este mes. Estoy en love. Y llegamos a las páginas en blanco. Este mes estoy utilizando las semanas estas que me hice para octubre. Lo que pasa es que algunos días me he quedado un poco justa de espacio. Estoy viendo y creo que para el mes de noviembre, que voy a estar un poco más ajetreada en cuanto a la organización con el Anoraimo y con el Christmas Hack que tengo que preparar. Que para los que seáis nuevos y no sepáis que es esto del Christmas Hack, es la locura navideña que hago cada año aquí en el canal, de subiros un vídeo cada día durante diciembre. O sea que suscribíos, dadle a la campanita porque se os vienen un montón de vídeos. A ver, a ver si este año los cumplo. Entonces, como no sé exactamente el volumen de trabajo que tendré de cara a la campaña de novedad de todo el tema, pues los he dejado en blanco porque voy a hacer dailies. Que básicamente, pues escribes la fecha del día, te haces la to-do list para ese día y ya, y lo usas. No planeas tan a vista. Y como tengo el mes a vista, pues aquí me puedo apuntar reuniones, tareas que tengan una fecha límite, etc. Y aquí ir con las tareas al día y creo que esto es lo que voy a hacer. Y me he reservado cuatro páginas, una por cada semana de noviembre. Y aquí me haré algo para organizarme el tema del nanorraimo. No lo sé, estoy ahí. Y aquí como podéis ver pone CH portada. Básicamente porque me he reservado un par de páginas para organizarme todo el tema del Christmas Hack. Que de esto ya os haré un vídeo aparte. Y nada, eso sería todo por el bullet journal de este mes, por el bullet journal de noviembre. Como podéis ver, he intentado hacer un mix de las diferentes temáticas que me propusisteis de cosas cozy, hojas de otoño, los arbolitos barra noche estrellada y obviamente nanorraimo, que es el tema del mes. Pues nada, que espero que os haya gustado. A mí me ha encantado este mes, me lo he pasado súper bien haciéndolo. Y por cierto, si queréis ver el vídeo entero a tiempo real de cómo lo voy haciendo y voy explicándoos y hablándoos un poco de reflexiones de mi vida, de cosas que me van pasando. Podéis encontrar estos vídeos como contenido exclusivo en la página de Patreon. Ya tenéis el enlace abajo en la cajita de información. Y nada más, que espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Gracias!